Hola, bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy seguimos hablando de los Perfect Pearls de Ranger. La semana pasada las utilicé en seco y en cartoncillo oscuro. Ahora los voy a utilizar con un poco de agua. Antes voy a embosar la figura que voy a utilizar. Es importante tener las manos limpias, porque si tenemos un poco de grasa, los polvos no solo se van a quedar en la imagen, sino que se van a adherir en donde hemos tocado. Ahora, si no tienes esos aplicadores para limpiar el área donde vamos a estampar, puedes utilizar talco para bebé y con un trapito aplicarlo. Bueno, creo que me excedí con lo que es el talco, pero bueno, vamos a limpiar bien. Con esto vamos a evitar que los polvos se queden adheridos a otras zonas que no sean de la imagen. Para esto voy a utilizar el Perfect Medium, que viene en el paquete de los Perfect Pearls. Y este me va a ayudar como adhesivo, porque es un poco viscosa su consistencia. También puedes utilizar el Versamark o los Pigment Ink, que se tardan un poco más en secar y quedan bien para adherir los polvos. Bueno, aquí se me estampó un poquito en otra parte del cartoncillo, pero no se preocupen, ya cuando tenga los polvos se los podemos quitar. Bueno, aquí vamos a probar los Perfect Pearls en este cartoncillo con tono más claro, porque en seco no se llegan a apreciar muy bien. Pero ahora líquido, vamos a ver qué tal queda. Bien, ahora vamos a utilizar este polvo para embossing. Puedes utilizar cualquiera. Esta técnica se le llama Heat Embossing. Bueno, vamos a quitar aquí el excedente de polvo y vamos a regresar lo que quedó en él, al contenedor. Bien, aquí es donde se me había estampado previamente. Ya con este hisopo o bien con una brochita lo puede retirar. Bien, ahora voy a utilizar mi pistola caliente. Y lo voy a acercar a lo que es la imagen. Aquí es importante que cuando notes que está cambiando de color, como aquí, que se llega a hacer un poquito más brilloso, lo muevas inmediatamente hacia la zona siguiente. ¿Por qué? Porque no queremos sobrecalentar lo que son los polvos y que se vayan a derretir más de la cuenta y se vaya a perder lo que son las líneas, vaya a perder lo que es el contorno de la figura y se vaya como a desparramar hacia los lados. Bueno, aquí tengo un frasquito con agua y voy a colocar aquí mis polvitos. Voy a tratar de que se vea bien en la cámara. Y bueno, voy a utilizar aquí mi bloque acrílico para mezclar lo que es el agua con el polvo. Voy a empezar con el blanco. Pongo un poquito de polvo y un poquito de agua para que se disuelva. Y después ya aplicar a lo que es el dibujo. Si se fijan, yo aquí lo estoy pasando sobre las líneas y lo que hace el embossing es que va a resistir esa pintura o esa tinta y no se va a manchar. Aquí si lo vas a aplicar directo a lo que es tu tarjeta, ten cuidado en lo que son las orillas exteriores del dibujo que no te vayas a pasar. Pero si lo vas a recortar, pues no, no importa mucho si te pasas de su contorno. Aquí estoy aplicando el tono dorado. Aquí estoy aplicando el tono dorado. Ahora voy a aplicar el tono dorado. Aquí estoy aplicando el cobre. Y si es un poquito más fuerte el tono, se llega a apreciar un poco mejor. Bueno, al parecer está quedando bien en los tonos claros. Ahora en la parte de la canastilla del globo voy a ponerle el tono bronce. Bien, aquí voy a mezclar un poco del dorado con el blanco. Para rellenar las líneas que están entre los colores. Bueno, aquí ya me pasé de la línea, pero no importa mucho porque se va a recortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, el bloque de acrílico lo puedes limpiar con agua. Y bueno, aquí me cayó un poquito de polvo. Voy a tratar aquí de limpiarlo. Bien, así es como queda en el cartoncillo oscuro. Resaltan muy bien los colores, se ve muy lindo. Y ahora en el cartoncillo claro también se ve hermoso. Me encantó. Y por supuesto, resaltan más los tonos más oscuros. Bueno, ahora ya tú decides si los utilizas en seco, con agua o ambos. Espero que este video te haya sido útil. Cualquier duda o comentario, házmelo saber. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!